Muy buenos días, queridos benejucenses, de nuevo con ustedes para hablar de algo que interesa. Algo, como siempre, del Ayuntamiento de Benejuzar, del equipo de gobierno. ¿Saben ustedes que la señora alcaldesa ha necesitado de dos plenos para sacar adelante y aprobar una ordenanza fiscal porque el grupo de gobierno, la coalición de gobierno PSOE-Ciudadanos no se entiende, no se aclara y llevan propuestas a pleno y luego son rechazadas? Se lo explico en este vídeo. Bueno, pues que sepan ustedes que el pasado 27 de octubre se celebró un pleno municipal en el Ayuntamiento de Benejuzar donde la alcaldesa tuvo a bien elevar a votación la propuesta de aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de derechos de examen, una tasa fiscal. En consecuencia de aquel debate, nosotros pusimos nuestro punto de vista, argumentamos que era la tasa más elevada de los pueblos de la comarca de la Vega Baja y que en consecuencia votaríamos en contra. A mí se me tachó de manipulador, etcétera, etcétera. Esto fue un resumen de mi intervención. Y al final de este clip viene la votación donde evidentemente se queda el grupo de ciudadanos PSOE en evidencia, puesto que no lograron sacar la ordenanza y fue rechazada con los votos en contra nuestro. Pero, oiga usted, oigan ustedes, señores del gobierno, PSOE-ciudadanos, ¿por qué no se aclaran y llevan a pleno las propuestas fiables y en consecuencia las sacan adelante con sus mayorías o con su mayoría? No entendemos cómo pueden pasar estas cosas. Y así puedo decir que el pueblo tampoco lo entiende. Pero que yo dude yo del trabajo de los técnicos municipales, que dude yo del trabajo y que yo manipule, como usted ha dicho, los datos para influenciar políticamente y hablar por hablar, no, no soy definitivo, señor Pablo. ¿Sabes por qué? Porque las cosas y las cifras están muy claras y concisas. Somos los más caros de la comarca. Y repito, no es un criterio de hacer oposición y votar que no. Porque si hubiéramos tenido, en consecuencia, esa tasa, con arreglo al criterio condenado de los municipios de la comarca, no sé lo que guste, que es el portavoz de este tipo de gobierno, hubiese votado todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos a la votación. Aprobación inicial, ordenanza reguladora de la tasa por derechos de examen. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues no se aprueba. Y ya está con esa frase. Bien, pues no se aprueba. Y los ciudadanos, ¿qué piensan? ¿Para qué quieren ustedes ese pacto? ¿Para qué quieren ustedes la mayoría? ¿Para ir a pleno y que los del Grupo Popular le echemos por tierra sus propuestas? ¿Sus acuerdos? ¿Qué acuerdos? Si ustedes son los primeros que no están en acuerdos, que están en desacuerdo, PSOE con Ciudadanos. Y a las pruebas me remito y luego lo explicaré. Muchas gracias y muy buenos días. Bien, en el pleno del pasado jueves, de la semana pasada, la señora alcaldesa tuvo a bien elaborar al pleno la propuesta de aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de derechos de examen. Como ustedes saben, han explicado aquí los portavoces, hoy, 4 de noviembre, la señora alcaldesa, de su providencia de alcaldía, eleva de nuevo al pleno la propuesta de otra vez la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de derechos de examen. Se metemos en una semana y, por segunda vez, la votación a esa tasa. Y todo porque su propuesta, evidentemente, todos conocemos, que no salió, puesto que el Gobierno de PSOE no sacó adelante, puesto que fue rechazada con los votos del Partido Popular. Votamos en contra, puesto que consideramos en su momento que la tasa fiscal era excesiva con respecto a los municipios de esta comarca y, en fin, la inmensa mayoría de municipios. Quiero decir, en primer lugar, que no es la primera vez que ustedes vuelven a llevar al pleno algo que se ha rechazado. Solamente pido que tengan más entendimiento a la hora de traer a pleno las propuestas para aprobación y que, bueno, que ya es la segunda y, repito, que no pase más. No sé, lo digo porque no es el recibo que tengamos que venir a pleno otra vez porque ustedes nos entienden. Pero quiero hacer dos consideraciones. En primer lugar, vemos que la tasa la han reducido ustedes. El equipo de gobierno reduce la tasa, o sea, que nos está dando ustedes la razón a nosotros por reducir la tasa, porque votamos en contra. Entonces, ustedes vienen aquí ahora, por segunda vez, y creo que nos dan la razón. Reducen la tasa. Y, en segundo lugar, el informe técnico perceptivo, el económico, que justifique las tasas, es distinto. ¿Qué pasa? ¿Por qué el informe es distinto, el económico, al anterior del jueves pasado? Yo, bueno, si no vale el informe económico anterior, ¿por qué lo votaron a favor? Y ahora, con otro informe, ¿lo votan a favor también? Bien, esas son incongruencias que ustedes, pues eso, deben de responder ante los ciudadanos de Menajuzar. ¿Y por qué se modifica ese informe? Yo lo voy a hacer desde otra perspectiva, y yo quiero que los ciudadanos me entiendan. Dice, para un mismo servicio, ¿por qué hay dos informes diferentes? Un mismo servicio, que era el mismo el jueves pasado, y ahora, hoy viernes, una semana después, es el mismo servicio con tasa diferente. Bueno, pues ustedes pueden cambiar de criterio, evidentemente, pero tengo que decirlo. Hasta incluso se me tachó de que yo me equivocaba y que manipulaba a los ciudadanos con mi intervención en el pasado pleno. Bueno, yo creo que no manipulaba, evidentemente, a las pruebas me remito. Ustedes han venido de aquí a reducir la tasa. Y también, como dije en el pleno anterior, no es cuestión de entrar ahora en detalle de si el informe económico es bueno, es malo o es lo que es. No. De hecho, como dije también en el pleno anterior, no quiero entrar y ni voy a entrar ni allí ese jueves pasado, ni hoy tampoco lo reconocemos. Gracias por bajar la tasa. Y creo que es lo que había que hacer. Nosotros, por responsabilidad, por la estabilidad y por la consolidación de los puestos de trabajo de los empleados municipales, vamos a votar a favor. Muchas gracias. Bien, pues justo después de esa intervención, se procede a la votación donde sale por unanimidad la ordenanza fiscal. Pero antes, la señora alcaldesa justifica para su grupo político por qué no se acuerdan los puntos del orden del día, por qué no se entienden, echándole la culpa al grupo socialista, a sus socios de gobierno. Esto es lo que dice la alcaldesa. Muy bien, pues ya finalizadas las intervenciones, sí que quería hacer una apreciación al señor Bernabé. Aquí no ha habido una falta de entendimiento entre peso de Ciudadanos. Aquí la falta de entendimiento se ha producido entre el propio Partido Socialista, que no votaron de la misma manera entre sus concejales. Y ese es uno de los motivos por los que hoy nos encontramos aquí, porque tenemos que sacar la tasa adelante. Así que Ciudadanos se mantuvo a favor y se mantiene a favor a la hora de votar esto, igual que sucedió anteriormente con el tema de las fiestas. Así que eso sí que quería dejarlo claro. Aquí no ha habido una falta de entendimiento por parte de los dos partidos de equipo de gobierno. Ha sido el Partido Socialista. Bueno, pues son las palabras de la alcaldesa, echando balones fuera y culpando al Partido Socialista, socios de gobierno, de que no se entienden. Pero, señoras y señores, ¿quién es la alcaldesa? ¿Quién es el máximo responsable de este ayuntamiento? Pues evidentemente, doña Rosa García. Y doña Rosa García debe de saber que hay un pacto, un convenio, un acuerdo entre peso y Ciudadanos, donde eran tan buenos que iban a dejar huella. Evidentemente, podemos ver que el desacuerdo es patente. La misma alcaldesa dice que la culpa es de su socio de gobierno, pero aquí, al final, todos vemos que esto no va bien. Eso es lo que tengo que decir, señores y señoras de Menejuzar. Solamente eso, pues deseo a todos mucha fuerza, mucha salud y, como digo siempre, nos vemos pronto. Y déjame decirle que coincidimos en muchísimas cosas. O sea, no es un gobierno de PSOE o un gobierno de Ciudadanos. Ahora la alcaldía la ocenta el señor López de Arenas y después, en virtud del pacto, la ocentaré yo. Pero un equipo de gobierno conjunto, con un camino único a seguir durante toda la legislatura. Lo digo para que lo tenga claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!